Está en línea el presidente de la Asociación Causa Justa, Jorge Enríquez. Jorge, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, José Luis? ¿Qué dice de bueno? Bien, bien. Le agradezco mucho la cita que hizo al respecto de mí en un medio metropolitano y queriendo avanzar en esto que tiene que ver con el lugar de la señora Píparo y la relación de la señora Píparo con la casta, digamos, para usarlo en términos mileístas, en relación al manejo y uso de contratos de los estamentos de poder de la provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad que me sorprendió cuando, es decir, no me sorprendió cuando usted señaló el hecho de que había por lo menos 14 tarjetas que corresponderían a ellas, de las tarjetas que tenía el señor Río, ayer chocolate, de las 48 que tenía, lo que no me sorprendió porque esta fórmula de financiamiento de la política ha tenido lugar en muchas agrupaciones o por lo menos transversalmente las puede quedar a dañar. Yo no digo que todos se fían que sí, pero que evidentemente, como pasa siempre, por culpa de unos pocos, tienen que poner el pato a muchos, porque yo puedo decir que a lo largo de mi trayectoria política nunca he tenido este tipo de prácticas y sí que muchísimos, creo que muchísimos diputados, no lo han hecho. Sí, evidentemente, uno, si hubiera tenido conocimiento, lo hubiera denunciado, pero sí, evidentemente, este sistema ha existido. Si no, pensemos en que hay unas otras en el Consejo Liberal de la Ciudad de Buenos Aires, pasaron hechos de estas características. Entonces, dice que no aprendemos. Lo que sí me sorprendió es que yo recojo la noticia por usted y hago un tuit citándolo, obviamente citando la fuente, porque además usted siempre ha merecido el mejor de los respetos, José Luis, y me sorprendió, sí, que no tuviera la repercusión que debía haber tenido este sistema, sobre todo porque es una persona que vive permanentemente señalando, con el dedo cruzando, a quienes fueron parte de la casta política. Tendrá denominar a la casta política, que yo no creo que sea así, además creo que el impacto que puede tener la política en el presupuesto nacional, por supuesto que se va a reducir algunas cuestiones que están ahí pendientes, como por ejemplo reducir la proporción del gasto que tienen los organismos legislativos, según los sentidos que haya plasmado la constitución, no puede ser del 3% del presupuesto, pero creo que el impacto de todo esto es más para la popular, para la tribu, que lo que en sí esto genera. Yo podría hablar, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, sí, realmente es una estructura muy voluminosa que permitiría solucionar problemas muy, pero muy importantes, pero no tiene realidad el tema pito, pero creo que evidentemente esto señala que el señor Milay, cuyas listas están infectadas de gente que pertenece a la denominada poder de casta, y de lo peor, pensemos simplemente en el caso de Barrio Nuevo, que si bien que era listas, es alguien que esperemos que si se acerca Milay, como ya está, mejor decir, si se acerca, que forma parte de un entramado fundamental con Milay, por lo menos cumple eso de que dejen de robar por dos años, ¿no? Bueno, hay que ver, porque... Lo más grande de Barrio Nuevo no es solamente eso, es la de dicha frase que tuvo, sino cuando decidió quemar urnas en la provincia de Castamarca, así lo escucho. No, que justamente en el día de ayer, Ámbito Financiero, un medio que no es Clarín, no es Nación, no es TN, publica una situación muy compleja, en donde se pone o se carga sobre Barrio Nuevo una apropiación indebida de 3 millones de dólares de una obra social, OPSIP, que es la obra social que nuclea al personal de los servicios de seguridad. Es una historia rara, me consta el poder de Barrio Nuevo sobre esta obra social, él estuvo, era poco menos que el maestro de ceremonias de la inauguración de un hotel que abrió esta obra social acá en la zona de la Perla de Mar del Plata. Lo cierto es que se publican datos de una auditoría, la auditoría es muy contundente, los datos son muy contundentes, y estamos hablando de un robo denunciado de 3 millones de dólares. Mientras esta obra social negaba, dice este artículo publicado en Ámbito, tratamientos oncológicos o tratamientos de corazón, por ejemplo, porque no tenía recursos, ¿no? Lo firma el colega Mariano Martín, estamos tratando de hablar con él, no sé si lo lograremos hoy, si no será mañana, pero me parece que es un tema impresionante verdaderamente. 3 millones de dólares de desbido de fondo. Sí, evidentemente, este es una persona que tiene una relación con la honestidad, y con la verdad, muy simosa, sabemos que hace poco meses atrás estaba absolutamente comprometido con la candidatura de Guadalajara, y dio una vuelta de campana, y hoy está trabajando activamente con uno de los, el Adalite, que después tiene que cumplir la corrupción, aunque esto es, como digo, jarabe de pico, porque en los debates, en ningún momento el señor Milay se refirió ni al tema de los sauces, ni a todos los sectores de corrupción, como vivieron en el gobierno de Fernández y de Alvaro y de Cristina, no se refirió al caso Insorralde, por supuesto, tampoco se refirió al caso Chocolat, y cuando me preguntan por qué no se refirió, evidentemente porque tiene la conciencia no muy tranquila, porque la única que habló en los debates de esto fue Patricia Bullrich, y cada vez que se tocaba este tema miraba otro lado, y esto porque evidentemente no estamos involucrados ni en el tema de Insorralde, más allá de que pretendió asusirlo a Patricia Bullrich por este tema a partir del candidato nuestro, Inueles, en Lomas de Sabora, que fue, y él lo reconoce, que fue jefe de gabinete en algún momento en Lomas de Insorralde, pero se llamó claramente cuando Insorralde descubrió las cosas que estaba haciendo automáticamente, se separó de él, hay pruebas concretas, algo importante no se comentó el error, sino persistir el error, y mucho más importante es señalar que cuando vio cosas turbias se dejó de estar al lado de Insorralde. Esto es un tema que me parece que hay que destacarlo porque no todos somos lo mismo, y ahora vemos que evidentemente quien estuvo coquetiendo en su momento con Juan de Pedro es ahora uno de los que se va a encargar de fiscalizar, a cambio, por supuesto, que, porque es un relato, y sabemos que es un relato, sacando el presupuesto con el tema que las obras sociales no sean de ninguna manera tocadas por la motosierna, que trabajan permanentemente en la violencia, Javier Miré, y pensamos también que Pablo Santín es el referente del gremio de la violencia de Mar del Plata, y trabajó en las PASO para Grabois, y ahora está haciendo para Miré, y evidentemente esta gente es bastante esta maleónica, ¿no? Y vemos esto, ya lo que se repite, uno toma las listas cuando dice que no tiene nada que ver con la casta, uno toma las listas de Javier Miré y encuentra, por ejemplo, un personaje que fue con Pairoquío en el Congreso de la Nación, que será Pablo Anzalón, que era alguien que estaba fanatizado, igual que proviene el Bobo de Ega de Guapre, que estaba fanatizado con Macri, que está que, bueno, llegó el día de diciembre del año 19, y entonces le dijo me voy del bloque porque ustedes me engolían y me miraron con tensión, pero mientras tanto han estado cuatro años, dos años mejor dicho, en la Cámara de Diputados, alabando permanentemente la gestión de Macri, y dice que realmente pido la luz con la cristianismo. Bueno, esto es lo que por eso digo, estas son las mentiras de un señor que está hablando de la casta y está permanentemente vinculado a la casta, además que una persona que es absolutamente un charlatán, un estado emocional y mentalmente incoherente contradictorio, lo borraico, bueno, vemos cómo está conformando sus listas. El caso Pico para mí no me sorprende, tampoco me sorprende que el segundo de aquí para esté vinculado con Venezuela y con Irán y tuviera que ver en su momento con el avión ese que estuvo detenido en el aeropuerto internacional y como eso puedo decir otro tipo de cuestiones que involucran que lo que él quiere es tratar de llegar al gobierno y después ahí incluyendo el sistema político lo dicho y serbo franco una persona por la cual él tenía un gran respeto pero evidentemente el otro día se le dio una declaración que si gana mi ley y él es el mismo interior él dijo textualmente sí el sistema político argentino va a implosionar esto porque justamente los creen que implosiona el sistema porque no creen en la democracia republicana como Patricia en Ulrich no creen que la revolución que nosotros proponemos es un giro copernicano pero que ese giro copernicano se haga con firmeza con autoridad con coraje con decisión con equipos pero por sobre todas las cosas con la ley y el orden y la palabra mi ley no rima con la palabra ley entonces ellos pretenden cambiar un autoritarismo por otro los cambios deben hacerse con la constitución en la mano y no metiendo la mano en la constitución la república requiere convivencia la violencia yo le advierto a la gente que estamos la gente que se impida por votar a lo mejor en el momento es cierto tiene un voto catártico emocional pero que la gente piense que cuando se vota con bronca se toman decisiones equivocadas votar con odio es un pésimo camino yo sé que el electorado no lo puede cultivar nunca sus ideas sino su figura pero le pido a la gente que es otro político que ofrece soluciones mágicas que nos quiere vender espichitos de color vivimos vivimos durante 20 años un kirchnerismo que actuó de esa manera con un sentido mesiánico con un sentido de autoridad por un pase por arriba dentro de los demás bueno ahora estamos yendo a ese mismo camino cambiando un populismo de izquierda con un populismo de derecha con una democracia corporativa con una democracia apocalíptica que se nos propone ley para destruir todo y hacia el futuro tenemos que pensar que lo que necesitamos es una democracia republicana con respecto sin duda va a ser el estado económico que está haciendo Fernández de todo lo que estamos viendo un dólar absolutamente desbocado este señor atizó el fuego como la situación como la atizó en el año 89 al terminar del golpe de furta el golpe de gracia Alfonsín lo hizo en ese momento y lo itera cuando dijo que necesitaba un dólar de contra alto cuando usted está anunciando de esta manera un infierno apocalíptico que es lo que está buscando se demite que el dólar va a estar contra alto yo ciudadano común salgo corriendo aunque sea en las pruebas a comprar dólares porque creo que hoy aparentemente está caro va a ser muy barato mañana y el dólar la gente lo tiene que entender influye en todos los precios de los días que consumimos diariamente o sea que lo que está haciendo cuando dice que el peso argentino es un excremento el peso argentino es el que nos va a dar el 99% de los argentinos y ese peso si él sigue señalando estas muestras bueno ahí si me permite Jorge dos cosas primero tengo información de que ayer Massa lo llamó lo reputió de arriba abajo a Milley mal muy mal y que Milley solo decía bueno o sea digo no le quedó mucho margen yo creo que se va a esconder lo que pasa que bueno eligieron un compañero de ruta que bueno que tiene esta cosa de inestabilidad emocional que se saca en fin y la otra cuestión yo creo que sí que tenemos un deber cívico de ayudar a construir ciudadanía eso lo vamos a ver en la urna esperemos a ver que decide la sociedad argentina y como siempre le agradezco mucho la deferencia y el tiempo que nos dedica buena jornada muy amable no por favor y lo felicito porque usted realmente lo que me vuelve a llamar la atención a mí es que pensé que iba a tener cuando yo lo he hablado varios medios que se iba a tener más reproducción se ve que evidentemente hay mucha gente que está muy interesada en que este tema es más le digo cuando yo lo 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 hice el tip ese la persona que maneja un tío amigo mío un poco muy tímido ayer le digo si esto está chequeado me dijo lo dijo José Luis Jacobo que para mí para nosotros es un periodista súper serio un gran periodista quizás obviamente uno de los mejores de Mar del Plata y de toda la y de la Argentina y entonces dije mirá publiquémoslo así si evidentemente después alguien me contesta nos contesta nosotros a nosotros o sigamos sigamos a José Luis sobre qué pasa con él nadie dijo absolutamente nada si a mí me dicen esto yo me entero salgo al cruce y lo desmiento por todos lados y si es necesario también hice una acción judicial bueno de hecho hay un hay un tuit posterior donde yo digo claramente la espero que la señora Píparo porque me escribió Serimedo me escribió por privado y público le contesté como corresponde y le dije bueno si ustedes creen que yo estoy blefeando no hay ningún problema que Píparo se presente en los tribunales de La Plata y yo me iré a La Plata con el petitorio de pruebas de pedido de prueba preparado y lo dirimimos en un expediente obviamente no solo no ocurrió sino que no va a ocurrir seguro que no va a ocurrir por eso lo quiero felicitar por la buena investigación y la garantía un abrazo grande Jorge un saludo grande y después a la querida ciudad plántica bueno un abrazo gracias gracias seguimos en un instante 8.47 chau 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 chau